Programa Recreativo Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Tenemos 10 años siendo líderes en materia de gerencia en Venezuela. Hoy vamos, por cierto, a tocar un tema muy importante para la economía nacional y es el tema de los seguros. Por eso hoy nos acompaña un especialista en el área de seguros. Él es el presidente de la empresa Sociedad de Corretaje, Mackler, el señor Kai Bottiger, presidente de Mackler. Bienvenido a Gerencia para Todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar contigo aquí después de tantos años que nos conocemos. Sí, así es. Bueno, Kai Bottiger también ha estado en otros programas de gerencia para todos. Y también queremos agradecer, por supuesto, a CabeCose, que es la Cámara Venezolana de Empresas de Corretaje de Seguros. Queremos saludar a todos. Por supuesto, la empresa Mackler y Kai Bottiger pertenecen a esa institución tan importante en Venezuela. Y quiero comenzar por ahí, porque es importante el seguro como institución en el mundo y en Venezuela. Bueno, desde hace casi la década, muchísimas décadas, el seguro ha ayudado mucho a las personas a mantener sus bienes. Ok, yo comulgo mucho en prever lo que puede pasar. Hay dos formas de pensar si algo sucede. Uno, que nunca va a suceder algo y sucede, tengo suficientes ahorros para pagarlo. O la persona que es más precavida, que paga anualmente una plata para saber en el momento de que pase algo, una empresa te va a devolver lo que perdiste. Así es, es una especie de creación automática de un capital para, en caso de un siniestro. De conservación del capital. Así es. Ok, entonces yo sostengo, y más en sociedades y países donde hay una inflación importante, donde reconstruir lo que has perdido puede ser casi imposible. O si pierdes o tienes algo de salud y necesitas ir a las clínicas o hospitales, donde los costos son elevadísimos, posiblemente no tienes como pagarlo. Entonces yo siempre considero que con una asesoría adecuada, tú puedes escoger el producto idóneo para, a la medida de cada persona con lo que puede pagar. Así es, y ese punto es muy importante porque para muchas personas a veces resulta complicado comprender cómo funcionan los seguros y por eso existe la figura del asesor de seguros. En el caso específico de Macler, Sociedad de Corretaje de Seguros, existe una serie de mecanismos que ustedes tienen, una metodología que ustedes tienen para que una persona, una familia, un pequeño empresario o un gran empresario puedan asegurarse personalmente, asegurar su patrimonio, sus bienes, su casa. En fin, todas aquellas cosas que tienen un interés asegurable. Yo quisiera conocer cómo funciona Macler en ese sentido y cómo ustedes han alcanzado un éxito extraordinario dando satisfacción a sus asegurados. Yo, bueno, obviamente, siendo asesor de seguro, necesito proteger esa profesión y no es solamente para protegerle. Yo creo que el valor agregado en la cadena póliza de seguro asegurado, el asesor es fundamental y tiene que ser un asesor profesional. Ok. Yo siempre digo zapatero a sus zapatos. El conocimiento de una póliza de seguro es una área que no todo el mundo domina. No, y ahí el intermediario de seguro, y en este caso, Macler tiene, digamos, toda la experiencia nacional e internacional para hacerlo mejor. Vamos a continuar luego de la siguiente pausa esta conversación con el señor Kai Bottiger. Ya regresamos. Multimedia. Acción empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves.